Hola buenas, soy Álvaro Blanco, consultor técnico de Charmex y hoy vengo a hablaros de la nueva mezcladora de RGB Link, la Mini MX. Esta mezcladora es una mezcladora todo en uno donde tenemos tanto la mezcladora de vídeo, mezcladora de audio y estación de streaming, donde podremos lanzar tanto streaming directo o a través de nuestro USB-C. Y bueno, yendo a la parte posterior de la máquina, tenemos una alimentación de USB-C de 12 voltios y 3 amperios, como en las otras máquinas de la serie Mini tenemos cuatro entradas HDMI, pero que en este caso las cuatro son 4K, en el que podremos meter resoluciones de hasta 4K a 60 Hz o también resoluciones de 1080p, 720p, ya que tienen escaladores propios cada entrada en el que nos han dado un scale en caso de tener una resolución inferior. Tenemos dos salidas a comparación de las otras series Mini, que solo teníamos una, en este caso ya tenemos dos, que podremos parchear tanto el bus de previo o programa, cualquiera de las dos salidas que disponemos. Trabajan a una resolución de 1080p a 60 Hz las dos salidas. Luego en la parte derecha de la máquina disponemos de un conector RJ45 que tendrá dos funciones, una simplemente para el control LAN a través de una web app y la función más útil que tiene que es el stream directo sin necesidad de pasar con ningún equipo, a cualquiera de las plataformas como YouTube, Twitch, Facebook o a una RTMP que queramos poner nosotros. Luego tenemos dos conectores USB-C en el que el conector 1 nos sirve para poder cargar archivos de imágenes para los fondos, los logos, podemos también cargar vídeos, audios, etcétera. Y luego el USB-C 2, que es donde estoy ahora mismo realizando la transmisión en mi programa, que tengo para la salida de USB-C, nos puede servir para Zoom, Teams, varias plataformas en las que podamos enviar vídeo a través de USB. En el lado lateral de la máquina tenemos todas las entradas de audio y salidas. Tenemos tres entradas de audio, dos de ellas son XLR en el que también podemos meter jacks y otra entrada jack, las dos de micrófono, solo la entrada 1 nos permitiría el Phantom, conectar un micrófono de condensador y la otra entrada simplemente para poder conectar micrófonos dinámicos o otra entrada de línea que deseemos. La entrada 3, que es únicamente de línea, nos puede venir perfectamente para conectar nuestro mezclador de audio a la Mini MX. Y luego tenemos una salida para poder conectar nuestros altavoces y nuestros auriculares. Yendo a la parte frontal de la máquina, podemos ver que tenemos una pantalla táctil de 5,5 pulgadas, donde prácticamente realizaremos todas las composiciones, nos moveremos por los menús, haremos prácticamente todo el trabajo. Luego tenemos también estos nubs, que estos nubs nos sirven para controlar el volumen de entrada de las diferentes entradas de HDMI que tenemos. Y luego tenemos también estos faders, que controlaremos las tres entradas de audio que menciono antes que tenemos en el lado lateral. Este nos serviría para poder controlar el volumen que estamos enviando a través de Bluetooth del dispositivo que tengamos conectado. Y estos dos últimos nos sirven tanto para controlar el volumen del máster, que sería el de los altavoces, y el volumen de nuestros auriculares. En esta botonera de aquí tenemos toda la selección de previo programa para movernos por los diferentes menús y hacer diferentes composiciones. Y la típica activar para hacer la transición. Tenemos un joystick y una palanca para el control de cámaras PTZ. Esta máquina puede controlar hasta cuatro cámaras PTZ a través de Vizca sobre IP. Y bueno, el joystick para mover las cámaras, hacer nuestros ajustes y nuestra palanca para el zoom. Y bueno, esto sería la mezcladora de RG Belin, la Mini MX. Y ahora entraremos un poco más en la parte de cómo funcionan los menús y un poco sus configuraciones. Una vez arrancamos la máquina, en la pantalla táctil observaremos un multiview en el que tendremos tanto previo como programa y podremos ver las cuatro fuentes de HDMI que tengamos conectadas en ese momento. También podremos ver si tenemos algún archivo de vídeo cargado en media, el volumen de las diferentes entradas de audio que tengamos conectadas y el tiempo de grabación y transmisión que estemos realizando en ese momento. Cuando pulsamos el botón de menú nos aparecerán tanto en la parte derecha las fuentes de entrada que tengamos conectadas como los archivos cargados, vídeo, overlays, logos y backgrounds. En el medio tendremos nuestro previo y nuestro programa para hacer las diferentes transiciones y en la parte izquierda tendremos la parte de selección y de selección de capas para hacer el tratamiento de forma individual de cada una de ellas. En la parte inferior tenemos información básica sobre el estatus de la máquina. Una vez entramos en la configuración en el botón 1 si lo pulsamos o le damos de forma táctil entraremos al desreglable de transiciones donde tenemos disponibles hasta 16 tipos de transiciones. El layout será la parte de la composición de nuestros PIPs en el que podremos tener unas configuraciones predefinidas o de forma manual escalar nuestros PIPs y hacer un crop dentro de esa imagen. En este caso el crop es un zoom en el que nos podremos ir moviendo por ese PIP que tengamos en ese momento seleccionado. En PTZ iremos al control de cámaras PTZ donde pondremos el IP de la cámara que queremos controlar, el puerto UDP a través de visca sobre IP que es como el protocolo con el que estamos trabajando y podremos controlar tanto con el joystick y la palanca de forma física que tiene la mezcladora como desde la propia pantalla táctil. Desde estos cuatro cuadraditos podremos guardar escenas de la cámara donde yo desde aquí puedo llamar esa escena y guardar esa escena con el movimiento que había hecho con la cámara. Estas escenas son de forma individual a las otras que tenemos para las composiciones. En ese caso serían estas, aquí guardaríamos las composiciones que hagamos en el previo, siempre todo lo que hagamos en el previo y tenemos hasta 16 escenas que podemos tener guardadas y luego llamar desde este otro menú. En Chroma Key tenemos tres colores predefinidos donde luego podemos hacer el ajuste fino de ese croma para luego tener un resultado óptimo en el croma. En la parte de audio tenemos la parte de los faders para todo el control del audio analógico y bluetooth donde podremos también ajustar los niveles de salida tanto para auriculares como para el máster. En los nubes de la parte izquierda superior de la máquina podremos controlar el volumen del audio que nos entra en los HDMI. Desde esta parte podremos decirle si es un micrófono, el condensador, un instrumento, uno dinámico y así de forma simultánea en las otras entradas de audio. Únicamente en las entradas de audio analógica para poder darle esa ganancia de audio digital. Luego también tendremos para cargar 16 archivos de audio en el que en este caso tenemos ya 8 que vienen por defecto en la máquina. También podremos ajustar el audio de micrófono para que tenga más delay en caso de que el vídeo vaya atrasado al audio y poder sincronizar tanto audio y vídeo. A nivel de salidas podemos tanto en una de las salidas asignarlas como programa HDMI 1, HDMI 2, test pattern y en otra de las salidas podemos hacer lo mismo solo que sin los HDMI. Podemos asignar una de las otras salidas como multiview, programa o test pattern. A nivel de resoluciones esta máquina trabaja con resoluciones estándar que llevan desde 1280 x 720 hasta 1920 x 1080. A nivel de stream podemos decir qué tipo de bitrate queremos para la transmisión para que sea más pesado o menos pesado esa transmisión. El modo en el que queremos ver la transmisión si en landscape o portrait y seleccionar la RTMP que hayamos cargado desde nuestro dispositivo USB o la hayamos seleccionado desde la web UI. En record entramos ya en la parte de grabación donde si tenemos un USB conectado nos dirá el tiempo de grabación que tenemos y la memoria si es suficiente o no es suficiente. Y por último en settings podremos controlar tanto la ventilación de la máquina que sea de forma automática o decirle nosotros qué nivel de ventilación tiene que tener. Aquí entraríamos ya a información básica sobre la máquina, ajustes de fecha y hora, tipo de selección de red, ajustar cuánto queremos que esté la pantalla en el menú, el modo de trabajo que vamos a utilizar la máquina. Si tenemos Wipe tendremos la transición con Latibar, si lo tenemos en Auto haremos las transiciones desde la botonera y luego para poder hacer un Factory Reset. La función de Key Color que aún no está disponible y por último poder activar el Bluetooth para poder conectarnos con nuestros dispositivos para enviarle audio a la máquina. Y bueno cualquier duda que tengáis nos la podéis dejarlo en los comentarios o acceder a nuestra página web para poder ver el producto. Un saludo.